Noticia del Día Nosotros continuamos acompañando a la comunidad quien en una maratónica jornada ellos mismos se unieron con baldes como usted lo menciona y lograron finalmente pues entre ellos ayudarse a que estas llamas pues no llegaran a sus viviendas porque realmente acá donde nos encontramos pues las viviendas están muy cerca aquí al cerro Señora Miriam, pues cuéntenos un poquito acerca de finalmente todo lo que ocurrió, se presentó hubo personas que resultaron afectadas por la inhalación del humo Sí señor, sí, la señora, o sea a mi consuegra me le trataban un infarto ¿Por qué? Porque es que las casitas de ellas son la cabeza y estas son las casas de ellas Entonces Y la casita siguiente de allá se intentó quemar se intentó quemar una parte de la casita de allá ¿Ustedes cómo les avisaron? Yo vi que ustedes llegaron Veníamos, estábamos en una competencia laboral de reciclaje cuando nos llamaron nosotros nos vinimos nosotros venimos con mi hermana y con mi cuñado ¿Quién vive? Mi hija y mi madre y mi hermano ¿Tu mamá estaba sola? Sí, con mi hija y con mi hermano ¿Una bebé? Sí, claro, la bebé de seis meses y la bebé de dos años ¿Pero finalmente todos están bien? Sí, sí señor, gloria a Dios, gloria a Dios, ellos están bien, su merced, gracias Ustedes mencionan que se demoraron en atender la emergencia ¿A qué nunca llegaron? Llegaron El muchacho, la primera que empieza de las tres calles allá Una parte se alcanzó a quemar Sino que uno de los muchachos de la comunidad se subió encima y con canecas empezaron a botar agua Perfecto, miren, como ustedes lo ven en las imágenes Las personas siguen con mangueras y pues algunos personas de la defensa civil atendiendo esta emergencia Pero revisemos qué fue lo que ocurrió, cómo fue la situación y los hechos que se generaron cerca de las 10 de la mañana Lo que comenzó como un pequeño incendio forestal en el Cerro Los Alpes del barrio Brisas del Volador en Ciudad Bolívar Terminó en una total emergencia En cuestión de minutos, la montaña fue consumida por las llamas Poniendo en riesgo la salud de las personas que habitan en la parte alta y sus viviendas Necesitamos que nos ayuden porque hay mucha gente ya afectada por el humo, convulsionando Está convulsionando entonces, pero no la dejan sacar Viendo que sí la podemos sacar y llevarla aquí a vista hermosa Con baldes, mangueras y palas, los mismos habitantes de este sector controlan el incendio Para evitar que llegue a sus viviendas Los habitantes denuncian que los organismos de socorro tardaron en atender la situación Llevamos más de una hora y se han estado llamando a los bomberos y nada Y no, no, cuando se necesita no llegan urgentemente Según la información que hemos recopilado, no hay viviendas afectadas Solamente las personas que fueron afectadas por la inhalación de humo Aunque los hechos son materia de investigación Los habitantes mencionan que las quemas ilegales habrían originado el incidente Vuelven y botan basura Entonces también eso es un problema porque eso está seco y coge fuerza la candela A esta hora se continúa atendiendo la emergencia Mire, aquí continúan las personas, acá con los baldes, como bien lo mencionamos Por si los puntos calientes que están siendo atendidos en este momento Pues requieren de otra ayuda Yo me encuentro con una de las personas Bueno, ¿cómo fue ese momento? Usted tiene su casa acá muy cerca al cerro Sí, no, en ese momento yo estaba adentro y mi cuñada, mi hijo, que se estaba quemando la loma Lo primero que hice fue coger mis hijas y sacarlas Porque pues de verdad estoy muy pegada a la loma Y ya cuando lloviera el fuego ya venía casi acá Y ayudara a apagar con agua y de todo Perfecto, pues nosotros vamos a continuar en ese punto, Sandra Afortunadamente pues algunas personas lesionadas por inhalación de humo Pero no con lesiones graves Vamos a continuar acompañando a la comunidad Sigan ustedes con más noticias Pues esperamos que se controle completamente este incendio, Jason Y usted ahí se queda para actualizarnos un poco más adelante sobre cómo va la situación